buenos días mis queridos amigos cómo están ustedes coleccionistas de todo el mundo en donde quiera que estés viendo este vídeo pues un saludo desde acá de california gabriel te saluda y hoy quiero mostrarte una pieza así rapidísimo una peculiar pieza que si bien es cierto venía únicamente en five pack en 1994 esta pieza un ferrari 308 salió en un paquete de cinco piezas pero lo peculiar de esta pieza y lo cual ya hemos hablado con varios coleccionistas es de que todo el bar y todo el cuerpo del carrito es de plástico y sólo la base es de metal y si ustedes se fijan es la variante que aún el chasis incluye el bomber mientras que en las variantes pues se puede decir un poco más nuevas después de ésta se hizo una modificación en donde aquí pasa un lip sobre el bumper y hace parte ya del cuerpo del carro entonces una variante muy interesante me gusta mucho pero lo que a varios no les gustó es de que esta pieza traía el cuerpo de plástico no sé por qué razón esta variante tiene el cuerpo de plástico casi similar a la de color fx sólo que ésta no cambia de color y pues ahí algo simple logotipo de ferrari en grande interior negro vidrios claros un estampado en color blanco que dice hardwood en la parte de atrás y es todo no tiene más nada que sus blancos color cromadas pintado de negro la base de metálica hecho en malasia y como repito 1994 esta pieza excelente de mis favoritas ferrari 308 los dejo ahí para que ustedes se la disfruten dios me los bendiga y un fuerte abrazo hasta donde quiera que estés viendo este vídeo bye bye